Y muy buenas a todos, aquí Carlengs desde Very Hard Social Gaming. Y aquí estamos de nuevo para disfrutar y a ver si podemos, no hombre, terminar no, porque ni de coña, pero avanzar lo suficiente para que nos quede poquito. Por lo que me ha dicho mi amigo el que está jugando al desloop al mismo tiempo que yo, me queda la vida, aunque yo crea que no, me queda la vida. Yo creo que no me queda tanto, pero a ver que me estoy equivocando. Y nada, pues estamos aquí de nuevo por la mañana. Habíamos dicho que... Tenemos que terminar la cadena de misiones y luego ya plantearnos cómo vamos a hacer para matarlos todos en un día, pero bueno, hasta que llegue ese momento no me voy a rayar mucho. Así que... Como esto es por la noche y esto es por la mañana... No, no, esto es a media mañana. Esto es por la noche, por la tarde-noche. Vale. De todas maneras, yo fui por la mañana, ¿no? Cuando hice esto, lo hice por la mañana, sí, ¿no? Sí, a ir directamente, ya está. Sí, due y tal. Ah, vale. Una cosa que yo quería hacer era esto. Porque en cuanto pueda la voy a... Me voy a deshacer de ella. La quiero deshacerme de ella sin perder ni un solo ingenio. A ver que no hemos comprobado si todo se ve y se escucha. Si parece ser que sí. Pues venga. Vamos a intentarlo de nuevo. A ver si encontramos el último... El último pictograma. Y a ver. A ver qué es lo siguiente que nos dice el juego que hay que hacer. Porque creo que hay que hacer bastantes más cosas todavía en esta cadena de misiones. Todos olvidan lo que pasa. Cada día. Menos tú. Y a veces yo. Ajá. No lo pillo. La exposición al bucle causa disrupciones autonómicas y elimina la evocación efórica. En resumen, que borra la memoria. Vaya como una resaca. Ah, otra vez igual. Amenta. Perdón. Que quería tener el agua a mano. Que luego me entra toda la sed. Me entra toda la sed y me agobia. Así que vamos allá. Bueno, pues venga. Era mejor salir por aquí, ¿no? No recuerdo mal. Vamos al castaña este, pero este es rápido, ¿no? Sube un poquito el volumen. Ahí. Este no sabe que estamos aquí, obviamente. Comienza nuestro primer día de caos. La ceremonia de apertura tendrá lugar pronto en el altar 2. Con mi invitada. Muy especial. Escuchar. Esencial. 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 Vamos a morir, amigo. Vamos a morir. Estoy aquí. Yo no estoy aquí. No me has visto. Me has visto. ¿Qué lleváis máscaras, tío? Un día no os lo dirán. A ver. Me he dado de basura a media tarde. Esto algún día se abrirá. No recuerdo cómo era la movida. Esa es, Juliana, de verdad. Yo no sé cómo es posible que me invadan tan a menudo. Me invaden demasiado, para mi gusto. No sabes que te quieren rebanar la puta cabeza con un machete. Qué bien, ¿eh? La he visto. La he visto. La he visto ir corriendo para allá. Vamos a hacer una cosa. Voy a avanzar. Vamos a hacer una cosa. Me ha escapado, tío. Me ha escapado. ¿Qué ha sido eso? No quiero quedarme al margen. No lo habréis matado, tío. Bueno, bueno, bueno. Va a terminar trincando Pero bueno, yo tengo que seguir Porque es que si no Va a venir por el otro lado Ya lo verás Va a hacer la 3-14 La recupera Parece que no se atreve ahora ya He visto, amiga Vamos a cruzar rápido A ver si podemos irnos a los tejados Ni ella sabe dónde estoy Ni yo sé dónde está Era power Ahora aquí ni de coña Vamos a ver dónde estamos Tengo que subirme al tejado A ver si soy capaz A veces no lo logro Ahora sí Aquí yo creo que la puedo catar Bastante fácilmente Si no, pues vamos matando a peña Tranquilamente No hay prisa Aquí arriba es difícil que sepa dónde estamos A no ser que se suba ella al tejado también Cosa que no creo que haga Vamos limpiando Mientras ella viene Llegará en un momento En el que terminará por aparecer Nos dejarán echarles una mano Estaba, ahí estaba Qué velocidad este Espera Espera Dos mapas Dos mapas son tan grandes Que puede ser que se haya ido A saber en qué dirección Vamos a ir cargándonos peña Ya que se ha ido Para no volver Recuperate Es que me gustaría tener un arma Mejor que las que tengo ahora mismo Para matar en combate así a melee Porque en un uno contra uno Si ella lleva una buena escopeta Y me trinca Pues lo suyo sería tener una ametralladora Ahí Medio decente Mira amiga Estoy aquí Te muestro ante ti Vale ¿A dónde tengo que ir a todo esto? Ya ni siquiera sé Eh Lo que de Nexo Quiero esto Claro Bueno Lo vamos a ver ¿Dónde era la fortaleza? ¿Por aquí? ¿Me he equivocado de mapa? ¿Cómo no? Creo que me he equivocado de mapa ¿Entonces dónde era? Sí, porque no era Harry Hermorse Es verdad No era Harry Hermorse He equivocado tío Es como ponía Tengo que creerme Lo que ponen los iconos Es que hay veces que no me entero Mierda Es que si no la trincas desde cerca Difícilmente la mataste No muchísimas Shirase No es visto No es así No esemption hídeo Argentina Elí No es No es No es Lo siento, amiga Lo siento, tía La verdad es que me da pena matarla No sé por qué Será porque me solidarizo con Con la persona que nos está buscando Que pobrecita Vale, molinillo Pues mira Esto va a mí Luego tenemos el Papa Trencher este Que no lo quiero ni de coña Y tenemos mejora de carnesis Muy bien Bueno, nos hemos equivocado Pero nos ha salido bien Vamos a hackear la antena Y vamos a matar a la tía este Y ya está No, no, eh Unosos ahí flotando en el aire Pero no lo hemos Ahora No sé por qué se han despertado de repente Si estoy escondidísimo Qué bien se vive sin Julian La verdad Es un gustazo Vamos a deshackear Digo a deshackear Vamos a desbloquear Todo por lo que has trabajado La antenilla Bien hasta ahí Aquí no parece que haya nadie De momento Aquela escopeta esta de repetición Que tengo Deo Es buenísima Para matar a Julian Si la trincas Bien, claro Porque la ametralladora esta sigilosa Es una mierda Solo del hielo Vale, vamos a ver Te doy al cuerno Malo soy con el stick Es que soy malísimo Con el stick Es que no Estoy dando sin bala Eso sí Vamos a hackear esto rápidamente ¿Eh? Vale, perfecto Venga, vamos a matar rápidamente A esta mujer Y nos vamos ¿Qué significarán los dibujitos? Hay por todas partes O el guitarrista Se me olvidaba el guitarrista ¿Dónde está? Me da igual Vamos a cargárnosla Que nos dé una mejora ¿No? Porque esta era la del nexo No era la del nexo esta mujer Sí La del nexo Entonces, pues bueno Si nos dan una mejora para el nexo Nuestro nexo solo tiene una mejora De momento Y hay cuatro Yo pensaba que solo había dos Pero hay cuatro Hay cuatro para cada uno De los poderes A ver, necesito balas Protégelo con tu vida Tendría que haber otro, ¿no? Pero hay una máquina expendedora De cartuchos Y balas Vamos a coger un poquito de munición No tenemos muchas balas Pero Hay un amiguito que ha venido a curiosear Voy a cerrar esto Voy a cerrar esto que alicanto Suelta Cruzar la puerta Subirte al avión El avión Eso es como el chiste No sé si me acuerdo Es que yo soy malísimo contando chistes No lo voy a contar Es que se me ha dado mal contar chistes Vamos, que va de eso De un avión Y de Y de un juego de palabras Vale Esa la tenemos ahí Como siempre Tenemos que Cargarnos aquí a la peña Antes de nada ¿Puedo nexar a todos? Es que el nexo Nexo es Dios El concepto teológico de Dios Podría ser el nexo, ¿verdad? Al final Dios No deja de ser Si crees en Dios Yo no creo en Dios Pero Si Dios existiera Era una fuerza Todopoderosa Ni presente En el universo Creadora de todo Pues también sería el nexo Era lo que todo lo une Que es el universo en sí mismo Me gustan las tonterías Y las rayadas filosóficas Venga Aquí no queda nadie más, ¿no? ¿Me puedo subir ya El avión? Mierda Mierda, me caigo Si quedaba uno A ver Vamos a coger Esto de aquí Esto de aquí Esto está leído Esto está cerrado Vale A ver Yo lo que quiero es Romper los explosivos Eso, sí Para ello Hay que hacerlo desde la De aquí Desde la Exacta movidilla Ahora por aquí Es que llega un momento En el que te sabes Bastante bien Todo Aquí estaba todo leído Ya y todo hecho Lo dejamos abierto Mierda, tío Que mal lo he hecho Lo he hecho fatal Lo he hecho fatal Lo he hecho fatal Yo reconozco Que lo he hecho Como el culo Eso sí Toda esa peña Ya está muerta Vale Han encendido el gas Que es lo típico Que suelen hacer Cuando te descubren A ver Aquella puerta Sigue abierta ¿No? La he cagado La he cagado, tío Porque me la tenía que haber cargado Con la ametralladora O con la Con el machete No sé por qué No sé por qué me he confiado Además tenía que haberme hecho invisible Que tampoco lo he hecho No sé por qué He hecho tan mal, tío Como el culo A ver Así Ah, bueno Está muerta, vale Muerta No hay problema Aquí Ahí Peña Peñita Aquí esperándonos Lo que de nexo Influencia No sé lo que es Ahora lo Lo investigaremos Los objetivos Que están bajo los efectos Del nexo No sé qué movida Luego lo vemos Vamos para casa Vamos ahí con la ametralladora Y se nota que es un poquito más débil Porque no le tenemos puestas las mejoras Pero en cuanto tenga las mejoras Veréis Volt hace boom Y hace boom Ha empezado la guerra Seguro que habrá gente que habrá detectado que me gusta el APM Las tonterías que repito una y otra vez Vamos a ir por el otro lado Que tenemos la zona limpia Que así no nos matan Que luego es lo típico Que te confías Y te matan Pero vamos Mira No lo habíamos leído Una manivela Que no sabemos dónde está Ya hemos llegado a casita Corre, corre Vámonos Cuanto tiempo sin sobrevivir Te dábamos varios días Que nos mataban todo el rato Básicamente Hemos perdido 27 minutos de juego Pero hemos conseguido un nexo O mar on 69 Provencia y carnesis Vale El problema de carnesis es que claro Si te trincan como le he trincado yo Que no sabes dónde estoy Pues no le das al poder Claro, obviamente Vale Queremos esta movida Esta movida Vamos a ver Esta Esta Si es que es ahora Ahora armamento A ti Vamos a meter unos ingenios Aquí de buen rollito Aumenta sin necesidad Mientras el alcance Aumenta la cadencia Este mola para una ametralladora Hay que reconocerlo Aumentar la cadencia Vamos ¿Qué más? ¿Qué más? Paro seguro Bueno, el alcance no estaría mal Tenerlo mejorado Tenemos aquí unos cuantas lilas Ahora que lo pienso Te mueves aún más rápido Al apuntar con la mira Si golpea al enemigo Reduce su salud Mucho menos en apuntar con la mira Las cabezas son pan comida Lo que dicen Al disparar apuntando Aumenta en gran medida De forma general Estos hay que ponerlos todos Porque si no Retroceso se reduce Retroceso se reduce Tenemos muchas iguales Que no queremos Voy a ir primero A ver Armas Voy a descartar Objetos Ahora imbuimos esto Son mil Vale, ya tenemos bolillo Para siempre Encontremos un arma mejor Que no sé yo Si la vamos a encontrar Luego Todos los lilas Habría que imbuirlos Pero es que también Tenemos las mejoras Así que Los enemigos afectados por Neso Crean conexiones Espontáneamente con otros Hostia Buenísima Mientras tenga Interactivo Matar a un enemigo No dejará rastro Si yo ya lo tengo Usar carnesis Para empujar A varios enemigos Que corra el aire Esto lo voy a sacrificar Porque de momento Yo esto no lo voy a usar Quiero la pasta La pasta El power Poder de plasma Cuando no te queda poder Los bloques gastan salud Es un salto doble en el aire Regenerar salud tan rápidamente Que quizás Hasta que jovenezcas Tengo una cantidad Bastante reducida De daño Al llevar de disparo En la cabeza Aquí me pierdo un poco Con los que tengo Y con los que no tengo A ver Bueno A ver En principio Este lo querría A la altura rápida Creo que el que tengo Es azul ¿No? Sí Entonces Imbuimos este Y aquí podemos Aquí es que no No Me voy a coger otro De estos Por ejemplo Este 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 renovable Ahora tenemos que Sacrificar cosas Primero vamos a hacer Los ingenios Hemos dicho Que Mira Vamos a poner este Porque nos podría Servir en un momento Para matar A Julián Cuando nos invade Vamos aún más rápido Al apuntar Con la mira Está guay ¿Eh? Vamos a ver este Este Luego Este de aquí Vamos a ponerle Al disparar aumenta En gran medida De forma general Eso se lo vamos a poner A este De aquí Este Por Este Y Este Por este Son cuatro Lilas Así que no puedo Poner ninguno más ¿No? Sí Vale De momento Eso ahí Y ahora Ingenios Nuestros Bueno Nuestros son ¿Cómo se llaman? Personajes Creo que se llama Cambiar Quiero cambiar Sutura rápida Por sutura rápida Ahí está Y quiero Regenerar poder Por Renovable Regenerar poder Y Y Y este Lo vamos a dejar Para que consigamos Uno lila Vale Y ahora Una vez hecho Todo esto Falta Esta Movida Tenemos Una mejora Oh Qué guapo Oh Madre mía Pero ese Ese es el efecto Que hace Pues es brutal ¿Qué más? Vamos a sacrificar Movidas Por ejemplo Aquí No Primero los de Persona Ya son más fáciles Yo creo Sutura rápida El otro ¿Cuál era? Los aumenta No ¿Cuál era? Espérate 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 ¿Cuál es este? Generas más salud Total Claro A ver Este lo sacrificamos ¿Qué también hay? Ese no Aún menos ruido Estos realmente Los tengo ya Esos los que no Estén imbuidos ¿No? Este A ver Este lo mismo Y este lo mismo Porque supuestamente Tengo ya uno imbuido Las ingenieras de armas Por ejemplo Podemos Sacrificar Este que ya tengo Uno Ya tengo uno Tengo uno Pasa nueve mil Y podemos ahora Imbuir Este por ejemplo También podemos Imbuir Son cinco mil Cinco mil A los puntos El resto de puntos Pues me los queda Oye pues hemos mejorado Bastante Mira, mira, mira Sobra la pasta ¿Cómo? El momento que valía Más de 45.100 residuos Pues sí, sí Eso había dicho Que hemos mejorado mucho Venga El bloque de caos Me da igual Yo lo que necesito Es la última El último pictograma No sé si la gente Se está dando cuenta De lo que está pasando Con la mayoría De los streamers Camosos Y todo eso Pero Otro día leí Hasta un artículo Científico Bueno, científico Más o menos Pero bueno Un estudio que habían hecho De que la evolución lógica Era eso Que terminaran Los streamers famosos Haciendo salseo Porque el salseo Es lo que vende Igual que el corazón La salsa rosa De toda la vida El cotilleo Pero es tan absurdo O sea, realmente O sea, te gustan Los videojuegos Te gusta crear una comunidad Y luego malgastas Teo En meterte Con otros streamers Youtubers, tío O sea, me parece tan Ridículamente ridículo Es como Se te han acabado Las formas de crear Contenido Y ya solo se te ocurre La destrucción ¿No? Como podrías decir Como madre mía, ¿no? Estáis fatal de la vida Amigos Así que me parece Tan absurdo, tío Que es que Tan pena, tío Con la oportunidad Tan buena que tienen Los streamers grandes Que tienen poder Tienen influencia Tienen pasta Cosas que podrían hacer Por el mundo Sin embargo Ahí están No más que Haciendo tonterías Y metiéndose entre ellos A ver si yo Te vinculo A ver Otra vez Que pesa, eh Julián Tío, de verdad Es que es muy cansina Tío, es demasiado cansina Es demasiado cansina Lo voy a hacer como siempre Que es A ir a mi rollo Y si me mata Pues que me mate Si no, tío No se puede jugar a este juego Todo el rato Tocándote las narices ¿Por qué se niemió? ¿Por qué? me va a matar porque es que se me va a olvidar para aquí como lo que tengo que buscar es el pictograma pues tengo que estar atento a otras cosas precisamente a Julian si tienes la suerte de que justo pase delante y no se dé cuenta no suele pasar hemos tenido bastante suerte hasta ahora con ella la S S vale recupera power preparados en cuanto se acerque aquel de allí Julian ha muerto ¿omor? pues nada yo no he sido yo a mí que me pidan explicaciones pero yo no he sido yo estoy aquí muy tranquilo haciendo mis cosas de lujo habrá explotado un mapa y algo y picó este juego una cosa explosiva a ver acércate 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 hasta aquí hasta aquí sin morir y Juliana ya no está no hay que cagarla a ver amigo te quedas quietito ahí un momento la cabeza exacto nos quedan aquellos de allí y los dos tontainas aquí hay movidas ya que siempre vengo por aquí siempre se me olvida hay uno ahí y otro más adelante vamos a cargarnos a los dos de arriba así sin problema un poquito más adelante un poquito más adelante un poquito más adelante ahí entonces vamos a ver yo lo que quiero es a ese de ahí no os ocultéis tío que si no no os puedo disparar pues nada ahora me ha salido me han trincao con lo que cuidadoso que soy tío y aún así me trincan con tantos tío mueras hombre ¿qué? el batallador está un poco mierda ahora que lo pienso si tengo un escopetazo te hubieras que me lo hubiera cargado a ese fácil o sea que no es tan buena que dejan pintura al morir me encantan las paranoias de este juego a ver esa gente de ahí obviamente desde aquí yo onda pues sí que me los puedo cargar un poquito de suerte vale a ver lo primero la antena vamos a deshackearla que luego se nos olvida no puede ¡merda! a ver voy a espacularse que había por aquí no había cosas para curarse curaría que sí no dentro del camión aquí hay explosivos que yo esto no lo sabía la verdad por ese lado también hay explosivos a ver a mira dónde está vale ese otro también fuera vamos a ver está a 46 metros venga hay otra mina hay más hay más que hay ahí escuchando yo el sonidito claro no lleváis máscara hasta ah vale lo de que no deja rastro quiere decir realmente que no dejan armas ni sangre ni nada yo creo que es escuchando otra mina ahí está a mi izquierda ahí mira cómo está esto de tan petado de minas ¿bramaste? ¿dónde? ahí una cantidad de minas chaval como para meterse aquí a pillarles por arriba vámonos vámonos nuestro maletín anda a ver hay aquí una puertita anda mira otro sitio por donde se puede entrar de lujo fijo que eres uno de los bebés decía qué asco a ver cuál es el que nos faltaba segundo tercero y último nos falta el primero vale y el primero hemos dicho que era lubrica el poste habrá que buscar algún tipo de poste supongo a mí me suena muy guarro creo que va a ser un dildo va a ser un dildo que le llama poste pero es un dildo oye yo necesito curarme ahora que lo pienso aquí nada para para ah porque es un quitapoderes vale eso está guay para enfrentarte a juliana no sé si la gente lo ha pensado pero tú coges un maletín quitapoderes de esos hostia te pones en una esquinita cuando aparezca y vaya por ti ella no va a tener poderes tú sí y la puedes destrozar por aquí no hay nada para curarse ah mira ahí arriba ahí arriba me he visto por lo menos un poquito ¿no? que llegamos a meternos por aquí por donde lo hacemos siempre que es el que me conozco realmente creo que hay cuarto bueno bueno dentro de un ratillo está la fórmula 1 señores eso hay que verlo hay que seguir mirando no es esta todo bien todo correcto ahí viene otro amigo se llama pintura ¿no? hola 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 De que liarla se lía, no hay problema ninguno. Vale, un poste. Tengo que buscar un poste. Un poste que tenga un dibujo. Ah, mira. Esto es lo de los cables. Uno el azul. Dos el rojo. Tres el verde. Cuatro el amarillo. O sea que habría que cortarlos. Azul, rojo, amarillo, verde. Azul, rojo, amarillo, verde. Azul, rojo, amarillo, verde. Rojo. No sé si me voy a acordar. Rojo, amarillo, verde. Que con eso supuestamente no explotaría. Porque ella creo que puede hacerlo explotar si quiere. Lo que pasa es que a mí me la suda, ¿no? Un rojo, amarillo, verde. El otro está en la puerta de atrás. Y el otro está como cerca de su habitación, que ya no me acuerdo cómo era. Pero... Y estoy convencido de que estas pinturas tienen que salir para... Rojo, amarillo, verde era. Rojo, amarillo, verde. O sea, araf. Araf empezando por azul. Vale. Araf. Araf empezando por azul. Así nos acordamos. Ese ya lo habíamos leído, de todas maneras. Bueno. Podría que sí. Para gustos. Los colores. Pero no es la obra que busco. No es nada para ella. Vale, ya hemos llegado a esta habitación. Es donde nos mataron la otra vez millones de veces. Qué mogollón de peña aquí, ¿eh? Vamos a ir matando uno por uno, porque no se van a dar cuenta. Están demasiado ocupados con sus paranoias. No sé si se dan cuenta. No me jodas, que te reviento. Tietilla, que tanto nos gusta. ¿Hola? ¿Eh? ¿Nos ha trincado ese? Aquí ya saco ya. Ni sigilo ni leches. Ya lo hemos hecho tantas veces. Si nos ha andado bien pa'l pelo, ¿eh? Nos ha andado, pero bien. Vamos a ver si he encontrado por aquí curaciones, que yo no me quiero meter en más líos ahora de momento. Ah, mira esto. Se puede pulsar. Necesito... Botecitos rojos. Un otro botecito. Dentro nada, ¿no? Ahí hay una. No. Vamos rápido. Hemos ido antes a hackear la antena y al final no la hemos hackeado, obviamente. Como a mí me gusta. Tengo un objetivo y luego no lo hago. Me perdono a mí mismo por ello. Que si no, la vida sería muy infeliz. Aquí dentro hay peña. No sé si hay alguien más, pero si hay alguien más ya nos habrá escuchado, digo yo, ¿no? Que venga, si quiere. Vale, aquí estaba el otro pictograma, ¿vale? Esa puertita. Por ahí no nos vamos a ir porque yo lo que quiero es el del poste. Vale, luego tenemos estas movidas que tampoco se desinfluyen para algo. Esto las voy a romper igualmente. Un rojo, amarillo y verde, tía. Aunque no sé siquiera si voy a cortar los cables, porque la última vez que los corté me explotó la isla y no pudimos volver. No acabares, gold. A ver. Primera. Esta mujer está aquí al lado, lo que pasa es que... Para matar la estrella huevo que nos la quitaríamos del medio. Aquí hay otro... otro motor. Esta tía es difícil de matar, incluso con la ametralladora esa súper guapa... Lo que quiero es el pictograma... Bueno, a lo mejor el pictograma está por aquí. No lo podemos saber nunca. Está por aquí, no lo he visto. A ver, si yo la pillara por detrás y le pudiera meter un machetazo, pues estaría de lujo. Claro. Voy a poner esto de todas maneras. Vale. En serio. Lo va a matar por desangramiento, tío. Hay que matarla con... Hay que matarla con un asigilo, tío. Si no, es imposible. De hecho, la otra vez la maté. Yo no sé por qué la maté, porque tuve suerte. Le metes un cargador, pero claro, como tiene el poder carnesis ese o... No, el... La ira o no sé cómo se llama. Ese que tiene ella, tío, que hace que aguante más. Ahí, mira, ahí tenemos... Vamos a usar nuestras queridas ametralladoras, que siempre son buenas para solventar problemas. Vamos a usar nuestras queridas ametralladoras. Vamos a ver, pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Es verdad que nos desangramos otra vez, tío! ¡Corre, corre! El arma de esta tía es la leche, ¿eh? Sigue viva nuestra torreta, increíblemente. ¡Qué difícil es matar a esta, tío! ¡Es que es súper chungo, tío! Vamos a ver, cositas por aquí, por ejemplo, curarnos... Sería bien... Cosas... La residua... Caos, este, este, caos, no me acordaba yo cómo se llamaba. Y este, es que este es muy bueno, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, perdería otra vez los ingenios, tío. El que yo tengo, ¿qué es lo que hace? Lo disparas en la cabeza y causan explosión craneal. Es que eso es una mierda. Le den morcillas a los ingenios y ya los conseguiremos. Vale, luego tenemos éter. Yo no quiero éter, yo quiero... Yo no quiero éter, yo no quiero... Eso es nexo y éter, este es nuestro... Nuestro rollo. Vale, ahora tenemos que encontrar el poste. Famoso poste. Me gusta que miremos. Ella no se puede ir. O hay que bajar. Obligatoriamente. Este es. ¿Por qué tiene que ver esto? ¿Esto qué tiene que ver con un poste? ¿En serio? Pues si yo pasé por aquí, creo. No lo vi. En su momento. No, pues no es ese. No es ese, no es ese. Es que ese es el... Primero no es, desde luego. Es el tercero, creo. Ahí tenéis otro. Vale, esto de momento no lo voy a toquetear. Como no sé muy bien... Lo que va a pasar si lo toqueteo... El rojo, amarillo, verde. Pero... Un poste, tío, que se tiene que lubricar. Pues no te creas tú que queda mucho por registrar, hombre. Al final yo como no me sé muy bien la zona perfectamente, pues puede ser que me esté saltando algo. No lo estoy viendo. Y ahí. A ver si encontramos la movida rapidito. Que quiero... Que quiero poder irme. Pues hemos dicho que no era, ¿no? Sí, ese era el último, ¿no? El último, yo creo. Vamos a recuperar. Vamos a recuperar. Vamos. Se parece a Alexis, pero no es lo que busco, seguiré mirando. Adelante. Falta uno. Solucionado. Vale, por aquí no parece que haya ningún dibujito, ¿no? Un poste con un dibujo. La antena está ahí. A ver qué hay por aquí atrás. No tengo ni idea, voy a tener que mirarlo en internet, porque es que dar vueltas y vueltas y vueltas a veces puede ser un poco cansino, ¿no? Porque no deja de ser una dificultad. No es dificultad en sí mismo, sino es... Realmente que no sabes a dónde ir y vas dando vueltas y pierdes tiempo. Mira, hay un tío. Que por aquí ya nos vamos realmente al otro sitio, tío, a donde estaba como la fiestilla esa. Recupera, que no tienes power, amigo. Por aquí no es. Vamos a subir por aquí por la cuestita, a ver si está de la antena, la hackeamos y si eso volvemos otra vez a entrar, pero... Es que los gráficos están guapísimos, tío. Por aquí ya llegamos al sitio del otro, no estás, tío. La fiesta esa que te ponen el pase de la muerte. Yo no estoy aquí, no estoy aquí, no me has visto. No me has visto, no me has visto, no me has visto. No me has visto. Bien, volvemos a entrar en la fortaleza. Venimos de ahí. Mira, ese es uno. Ese, no el otro del suelo. Ese. Ese ya lo tenemos. Voy a buscar un poste. Un poste. Esa pista, tío, es un poco mala, eh. Mira, ahí arriba hay un huequito, tío. No me había fijado nunca. No se sube ahí arriba, tío. Un poste, tío. O un poste. Poste o un poste. Bzzz. ¿Qué quiere decir? Un poste, tío. Que es una pista un poco mala. ¿Qué puedo abrir? No. Es que la fortaleza yo creo que ya no tiene más habitaciones, ¿no? Ya lo hemos visitado todo. Cero, uno, dos. Menos dos, menos uno, menos... Ah, o sea que hay por abajo más cosas, ¿no? ¿En cuál estamos? Estamos en la uno. La cero es donde está la movida esa. Y luego se puede bajar más. ¿Por dónde se baja? A ver. ¿Aquí puede ser? Debe haber una manera de bajar, entonces. ¿Qué? 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 Todo es una manera de subir, más que de bajar. ¿Qué sabe subir y qué sabe bajar? Pero... No puedo subirme ahí arriba. Apaga, apaga, apaga. Y esto creo que llegaba a la habitación de antes. Pues no sé. Hay más plantas supuestamente, pero... ¿Dónde? Por aquí no se baja, ¿no? Sí. La manivela. Interesante la manivela. Entramos por aquí y tenemos esto. Y esto solo tiene el pasillo. Entonces te vienes para acá. Esto tiene la otra entrada, que es la mía. ¿Vale? Pues podemos ir para allá. Ya está. No se abre tampoco. Entonces... A ver. Estamos en la cero. ¿Vale? Hemos estado en la uno. Hay una planta dos. Pero de ahí es por donde hemos entrado, ¿no? Yo creo. A ver. A ver. Estos están los mapitas. Ya, habíamos llegado a... Habíamos llegado a 100 suscriptores, pero como yo sabía que no era verdad, porque es lo típico de que pones un vídeo, se hace muy viral, la gente se suscribe y luego se desemocionan. Y se desuscriben. Entonces realmente somos 98. Ya quedan dos para hacer el sorteo. Yo creo que mañana probablemente empecemos el sorteo. Va a ser durante... Yo creo que van a ser una semanita. Mira. Número dos. El uno es este y el cero es este. ¿Vale? Entonces nosotros lo que queremos es llegar al menos uno. Entonces el menos uno sería que hay que entrar por el cero. Y el cero... Claro, el cero es que tiene aquí este pasillo. Que viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí. Y tiene como una movida a esas escaleras de ahí, ¿no? O ese hueco. A ver, espérate. Aquí hemos dicho que no hay nada, ¿no? Coño, no ha caído, ¿no? Anda. Ni me había dado cuenta de esto. O sí me había dado cuenta, pero no me acordaba. Estamos en el cero, hemos dicho. Cero F. Cero F, entonces. Vamos a ver. Estamos aquí. Si yo tiro por ahí para adelante, ¿no? Es para allá. Pero yo lo que quiero es tirar para allá. ¿Dónde está la... ¿Dónde está la... ¿Dónde está la... Dice que la bajada está por aquí? ¿Cómo puede estar por aquí la bajada? ¿Por aquí no me he dado cuenta o qué? A lo mejor es que hay que activar el ascensor este de alguna manera, que sí. ¿Cómo? No tengo ni idea. Pero es por ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque mira, vamos a meternos para acá. Verás cómo nos... Si hay otro mapita, nos va a decir... Estamos... No sé, hay otro mapa, claro. Se parece a Alexis, pero no es lo que busco. Ves, ahora ya estamos aquí. Adelante. Pues es un ascensor, ¿eh? Vamos a tener que hacer algo con la movida esta, yo creo. Si morimos, tío, pues habrá que repetir otra vez. Lo que pasa es que me parece un tostón tener que volver a repetir. Es súper bueno. Os he dicho que azul, rojo, amarillo, verde. Y la otra vez cortamos el verde directamente, ¿no? O sea, azul, rojo, amarillo y verde. Pues no, tío. vamos a morir otra vez no nos va a dar tiempo a escapar vamos a abrirte es que da igual creo que una vez que explota explota qué cagada tío otra vez vamos a perder las costas vamos no sé si saliendo por los túneles a lo mejor me deja escapar déjame escapar déjame escapar por favor sí no nos ha matado bien bien porque aquí va a explotar la isla pero no hemos encontrado el pictograma así que lo miraré en internet seguramente lo vamos a dejar aquí que va a empezar la carrerita y quiero verla pues nada muchas gracias a todos por vernos ya sea aquí o en youtube en diferido o en directo y en cualquier medio de nuestro alcance estás atento al sorteo gracias por existir sed felices que tengáis un gran domingo fuerte a Fernando Alonso y dejaros de salseo en la vida por favor ya que os esperamos otro día para seguir con estas cosas que nos gustan tanto los videojuegos el futuro octavo arte muchas gracias y hasta luego gracias por ver el video Gracias por ver el video.